Muy buena, Antifuturo. ¿Cómo era la educación física hace 100 años y 200? En el siguiente vídeo vamos a trasladarnos al pasado, concretamente a finales del siglo XIX e inicios del XX, donde hay una serie de escuelas y movimientos gimnásticos que van a ser ese punto de partida para lo que hoy conocemos como la educación física. Hoy vamos a hablar de la educación física a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Esto es Antifuturo. Comenzamos. A punto de decir que ya hay una serie de vídeos relacionados con la historia de la educación física hablando de la evolución de esta especialidad en etapas anteriores al siglo XIX, también hemos hablado de la epistemología a la evolución física y el concepto de cuerpo relacionado con el móvil. Ahora vamos a hablar del siglo XIX. El siglo XIX destacaba por una serie de escuelas que se diferenciaban por discrepancia ideológica y ese distanciamiento geográfico que había entre ellas. Se puede decir que en el siglo XIX destacaban cuatro grandes escuelas, la alemana, sueca, francesa e inglesa. Vamos a resumir aquellos aspectos más importantes o destacables de cada una de ellas. En primer lugar encontramos la escuela alemana donde destacan dos figuras. Por un lado Wutsch-Mutsch y por otro lado Fede Yama. Wutsch-Mutsch utilizaba en Alemania la educación física como un espíritu nacionalista, destacando la importancia del ejercicio físico para el desarrollo de los escolares y los clasificaba según los efectos en el organismo. Se puede decir que daba pasos hacia la sistematización del ejercicio. Y dividía este en tres grupos. Gimnásticos verdaderos, donde se engloba la natación, ejercicios de formaciones, sensoriales, militares y la danza. Luego teníamos trabajos manuales y luego juegos colectivos para la juventud. Otra figura influyente de esta escuela sería Yama, que denominaría a su gimnasia Turkunsch y mezclaba esa formación pedagógica con Militar. Además se caracterizaba por unos ejercicios de mayor dureza, destacaba la disciplina y se utilizaban aparatos. Esta gimnasia de Yama tendría una discrepancia ideológica con Wutsch-Mutsch. Otra escuela a destacar es La Sueca. Siendo su creador, Nastegar, pero su principal exponente o la figura más destacada es Enric Linn, que por un deberitamiento físico fue a Dinamarca y tras la práctica de Esgrima descubrió los beneficios que le suponían la práctica regular de actividad física. Entonces decidió llevar la gimnasia a los jóvenes escolares y dividió el ejercicio o la gimnasia en cuatro ramas. Una pedagógica, otra militar, una estética y otra médica. Luego su hijo, Hanmar, intentó seguir la obra de su padre sistematizándola y se puede decir que es el creador o el padre de la gimnasia escolar. Además, clasificó los ejercicios en ejercicios con aparatos y sin aparatos. En esta época, destaca también que había un grupo de gente que se puede considerar que eran los seguidores de este movimiento, que eran los ortodoxos, y luego teníamos los heterodoxos, que estaban más a favor de otro tipo de escuelas o ejercicios con métodos más anglosajones. En tercer lugar, en la escuela francesa había dos vertientes, una analítica y otra natural. En la analítica, destaca a Moros, que se trasladó a este país ya que tuvo discrepancias con Carlos IV y con pedagogos y médicos de la época porque consideraban que la gimnasia que quería proponer o la educación física que quería realizar con los escolares era demasiado peligrosa o incluso rígida para llevarla a cabo. Entonces, se trasladó a Francia y ahí consiguió la obligatoriedad de la educación física. Probablemente puede que esta tendencia o esta vertiente analítica ganó respecto a la vertiente natural propuesta por Clías, que era más como una gimnasia femenina, ya que la vertiente de Amoros era como más preparatoria para el ejército. Por último, en la cuarta escuela, la inglesa destaca la figura de Arnold que relanza de forma espectacular la educación física ya que introduce en los centros británicos el deporte. Y esto va a suponer relanzar o conseguir que la actividad física ocupe un punto de vista de ocio. A modo de resumen, hemos hablado de la escuela alemana donde destacaban dos figuras que también tenían discrepancia ideológica como eran Muchmuch y Cedric Graham. Luego tendríamos la escuela sueca donde destaca Ernest Egal, el creador, pero la figura influyente de Enrique Ligui y su hijo Halmar que sistematizan ese ejercicio. Aparece la escena de las gimnásticas, luego aparece la gente con aparatos y sin aparato. Luego la escuela francesa también con dos figuras influyentes que pueden ser Clías y Amoros principalmente que se impondría su gimnasia y ya por último tendríamos la escuela inglesa que relanza de forma espectacular la educación física gracias a introducir el deporte en la escuela. Esto es a modo de resumen del siglo XIX, pero ahora nos abarcamos en el siglo XX. ¿Y qué ocurre en este momento de la historia? Pues aparecen los movimientos gimnásticos. Entre el año 1900 y 1940 surgen las etapas de los movimientos gimnásticos como reacción a esos movimientos estereotipados y sin ritmo de las escuelas anteriores. Además intentan aportar una serie de innovaciones técnicas, pedagógicas, fisiológicas e incluso didácticas. Destacar que vean tres grandes movimientos. El movimiento del norte, el movimiento del centro y el movimiento del oeste. Vamos a verlos ahora. En primer lugar, en el movimiento del norte destaca la gimnasia neosueca que introduce como innovaciones ese trabajo de máxima amplitud como el estiramiento muscular. También técnicas de trabajo dinámicas como balanceos, es decir, los rebotes. Y en tercer lugar destacar ese trabajo continuo que aquí nos estamos refiriendo a esa resistencia cardiovascular. En segundo lugar, en el movimiento del centro se destaca la escuela alemana donde hay dos vertientes, la artístico-rítmica y la técnica. Si nos centramos en la artístico-rítmica, en la primera de ellas se localizan a su vez varios tipos de gimnasia. Por ejemplo, la gimnasia rítmica de Dark Cross, que demostraba el valor que tenían las actividades rítmicas y sus posibilidades educativas en el ámbito de la gimnasia. Otra gimnasia a destacar es la gimnasia expresiva de Bode, que se basaba en principios de totalidad, de cambio de ritmo y economía. Aquí los ejercicios se acompañaban de ritmo. Además, primero dominaban los ejercicios con las manos libres y luego con aparatos portátiles. Y en tercer lugar vamos a destacar la gimnasia moderna de Medaura, que consideraba los ejercicios corporales como parte de la educación. En esta gimnasia se utilizaban aparatos manuales y el movimiento global del cuerpo, una postura correcta, ejercicio respiratorio y trabajo de aparatos, pero que no sería posterior al dominio de ejercicios de manos libres. Y por otro lado, la otra vertiente que nos queda, la técnica, destacar en ella las figuras de Gaulhofer y Streitzer, que buscaban el desarrollo integral del alumnado. Para ello realizaban ejercicios que se agrupaban en cuatro grandes apartados, de compensación, de formación, de performa, es decir, buscaban esa actividad deportiva, de rendimiento. Y luego teníamos ya la artística. Como curiosidad, decir que la estructura de sesión se veía en una serie de partes, en primer lugar ejercicios bifilgantes y luego le seguía el trabajo de tronco, carrera y salto y por último ejercicios calmantes. Observarás que se parece a la estructura general de una sesión de educación física, con esa parte de calentamiento, esa parte de ejercicios calmantes, o vuelta a la calma, y luego ya la parte principal sería donde variaría. Y ya por último, en tercer lugar, ese movimiento del oeste y la escuela francesa, siendo una gran renovación ese método de Heber, que consistía en buscar el desarrollo integral de la persona realizando actividades en la naturaleza, que podrían ser desde desplazamientos, como correr, trepar, actividades utilitarias, como realizar acciones, tracciones, empujes, luego ya esas actividades más dirigidas a la lucha, con combates, más enfocada a la supervivencia, y ya actividades recreativas, como podrían ser danzas, acrobacias, entre otras. Como habrás observado, en estos tres grandes movimientos, cogemos cosas de ellos en nuestras clases de educación física actualmente. En ese movimiento del norte podemos ver esos estiramientos, ese trabajo de la resistencia, técnicas como los balanceos. Luego, si nos va al movimiento del centro, vemos esa actividad artístico-rítmica, cogiendo esa expresión corporal en nuestras clases de educación física. Ese desarrollo integral del alumnado que busca esa vertiente más técnica, con ese trabajo del tronco, ese trabajo de ejercicios compensatorios. Luego, también, por último, tendríamos ese movimiento del oeste, donde está esa escuela francesa, ese método natural. Es decir, actividad física en la naturaleza. Así que todo esto, estos tres movimientos, las escuelas anteriores, vemos cómo, cogiendo cosas de ellos, y lo juntamos todo, se vaya pareciendo mucho al área de la educación física. Bien, y esto ha sido todo por hoy. Espero que este vídeo te haya servido, y hayas visto cómo ha evolucionado la educación física del siglo XIX y siglo XX, dos grandes momentos de la historia de nuestra asignatura, y ya nos faltaría hablar de las corrientes actuales relacionadas con la educación física y cómo ha ido evolucionando en España desde 1900 hasta la actualidad. Pero todo eso lo veremos en próximos vídeos. Para más vídeos, aquí, en Tifuturo. ¡Gracias!